Vea ahora la lista de los que no se cambian de actitudes Se irán al infierno Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8 Pero los cobardes Tenemos esta edición con un horrendo caso de violencia familiar Fuertes imágenes se fueron captadas por un video de seguridad a plena luz del día en Queens Las palabras se quedan cortas para describir el dramático video de una cámara de seguridad El individuo identificado como Dennis Aromatides Arrastra de los cabellos a su esposa ante la mirada de su propia hija En una calle de Astoria en Queens y a plena luz del día El tiempo y el ataque se hacían interminables Incluso llega un momento en que se abalanza sobre la mujer con la pequeña debajo de él En medio del forcejeo la niña logra zafarse Pero el hombre fuera de control sigue golpeando a su esposa Y luego le tira una patada a la niña Ni siquiera la intervención de un buen samaritano logró calmar al desalmado esposo y padre Que siguió golpeándolas hasta que fue arrestado por la policía ¿Crees en Dios? No ¿Siempre ha sido así? Bueno, cuando era pequeño tenía días de ahora creo en Dios y ahora no Pero no por parte de mis padres desde luego Lo oía y decía, ah, pues debe ser guay Ya está ¿Tú crees en Dios? No ¿Nunca has creído o es que has dejado de creer? He dejado de creer He estudiado en colegios católicos y eso Pero no sé, ya hubo un día que dije ¿Por qué está Dios ahí? Así que... ¿Crees en Dios? A veces Pues que pasan cosas malas y el Señor intenta hacerlas buenas ¿Sabes? Pues la gente también reza, va a la iglesia, todas esas cosas ¿Cómo lo definirías a Dios? Pues como algo que no existe, ya está, vamos Si Dios no existe, ¿quién creó el universo? Pues creo que son las leyes de la física, me suena No sé, cuando la materia se comprime mucho pues acaba por explotar Entonces, se crea La evolución O sea, estamos aquí por la teoría de la evolución ¿Y qué fue lo que creó todo, lo que empezó todo? Moleculas ¿Quién creó a Dios? Pues su madre y su padre, ¿no? Los abominables ¿Cómo se llama a tu esposo? Enrique Daniel Mire Sánchez ¿Qué hizo él con tu hija? La violó ¿Qué más le hizo? La embarazó La embarazó Abusó de ella ¿Qué sientes tú por este hombre? Odio Rincor Resentimiento ¿Tú entiendes lo que está pasando en tu cuerpo? Sí ¿Qué está pasando con él? Tengo un bebito En este pequeño vientre crece un ser más pequeño aún Aún no entiende muy bien la vida Pero ya tiene que hacer frente a un capítulo negro además Que ni un adulto podría manejar A los 13 años será madre Producto de la violación de su propio padre Los homicidas Y les tenemos ahora un escalofriante testimonio De un joven de tan solo 19 años Capturado por la policía Y que en diálogo con Noticias Caracol Confiesa más de 30 asesinatos Por ahí unos 32, 33 así Que yo pueda decir a conciencia que sí Cuando delincuentes supieron que a tan corta edad asesinaba Comenzaron a contratarlo Y pues yo como por no mostrarme débil Ante como el gremio No mostrarme débil ni nada de esas cosas Pues de una hacía lo que fuera Y la policía encontró los cadáveres de las tres niñitas Dentro de esta vivienda Sus cuerpos perforados con múltiples puñaladas Reposaban sobre una cama Según la policía Fue la madre de las niñas Carol Coronado De 30 años Quien las apuñaló Las niñas fueron identificadas por los vecinos Como Sofía de 3 años Jazmín de 2 Y Zenia de solo 2 meses Este día es algo muy especial Porque sacamos y le mostramos al mundo tal y como somos Que esto no es un disfraz Esto es algo, una personalidad Algo para todo el mundo Para que lo descubran Disfruten tal y como somos Mua A que lo descubran ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los hechiceros Ok, vamos a acercarnos, huele muy desagradable, entonces vamos a hacer con mucho cuidado y... Normalmente en magia negra para desearle un daño a la persona Después de este desagradable hallazgo, nos trasladamos a otra tumba Y dentro de esta fosa también había algo que nos dejó sin palabras Ropa interior Pero más allá de eso, encontramos algo realmente perturbador Fotografía De todos tamaños, de mirada penetrante Una guadaña a su lado, un esqueleto con ropaje femenino Una indumentaria muy familiar para las familias mexicanas Sus seguidores le rezan, le piden y le lloran Creen en ella y esto es motivo de orgullo Es la Santa Muerte Una figura que en últimas fechas ha registrado un fuerte crecimiento En su popularidad en todo el continente americano Los regalos hacia la imagen son cosa de todos los días Los regalos Bueno, los regalos le pueden traer manzanas, chocolates, pasteles En la mañana le traen sus quesadillas Para que desayunen, le traen su atolito Y todos los mentirosos Yo tengo más de cinco años de experiencia trabajando en esta rama Soy muy responsable Y conozco y manejo todos los programas necesarios para esta posición Buenos días Muy buenos días, ya tenemos su estación lista para que comience a trabajar en QuickView La otra persona está en entrenamiento Qué bueno que usted conoce el programa porque necesito este reporte para hoy El comité nos está esperando para fines de la tarde Pero venga, siéntese Gracias Vine a recordarle que necesito este reporte al media hora ¿Conocen? ¿Conocen? Sí, claro Tengo muy buenas experiencias en el programa Y con vosotros, conmigo, todo el propósito Necesito compartir Estos Si no cambian sus actitudes Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre Que es la muerte segunda Esto no es un cuento Esta lista no fue creada por un hombre Esta es la palabra de Dios Que es su Lo cual no me ha gustado Magal No ¡Suscríbete al canal!